Su hija ha caído en lo que él ha señalado, una trampa por parte de sectores que no ha identificado. Anoche cuando yo fui, que hablé con ella, cerca de la una de la madrugada, me dijo, padre, estés tranquilo, que las cosas van a cambiar. Entonces yo lo que tengo es que como padre de él no estoy trabajando, tengo que hacerlo, tengo que apoyarla. Ahora de que hay algo entre manos ahí, hay algo que, en caso no hay problema, está, el cual se va a buscar, se va a buscar, porque hay problema, hay problema.